yo conozco una persona que por andar de confiado andaba con la que frinchi y le llegó la que frao que tal mi gente le saluda el pobre llanero y les informo que me uno a la iniciativa de este excelente productor mágico claro que si estaremos llevando ayudas sociales a quien la requiere gracias a todos esos patrocinantes que poco a poco se están uniendo a la causa ahí estaremos pobre pero honrado claro que si mágico por aquí estaremos a través de nuestras redes informando a toda esa ciudadanía a todos los que están apoyando la causa de esas ayudas que se le va a entregar a esa gente que lo merece poquito pero seguro y mientras ustedes sigan apoyándonos nosotros estaremos apoyando a quien se lo merece muchas gracias por la atención y recuerden que la que frinchi puede saber la que frao pero la que frao no puede saber la que frinchi gracias señores pares no dejan que aquí vine preparado les traje música criolla con estilo y bien pegado atención todas las chicas que nunca me han escuchado como ustedes van a arduosa y es por estar disculpado las letras es cuán es buena mi mente se ha imaginado yo no quiero ser sincero la que frinchi y la que frao hombre llanero de alpargata y de sombrero roto ¿qué pasó familia? ¿me vas a tirar la burra para el monte? yo sé que el bicho está un poquito roto pero poco a poco familia aquí está el pobre llanero siempre anda pidiendo hola porque anda mamando el loco les presentamos el pobre llanero producción de Suba el Record los invito a ustedes con el respeto que se merecen a colocar en este momento en YouTube o en Facebook el pobre en Facebook ¿qué se dice? en Facebook el pobre llanero ah con que se ríen vale